¿Es cierto que puede ganar el Macri o el Centro de Estudiantes? ¿Yo escuché bien? Chicos, en psicología no. No, en psicología no. No se olviden de ir a votar, por favor. Voten bien, ¿no? Voy a hacerme la democrática. Bueno, lo importante es el ejercicio del voto. No, pero me quedé impresionada. Hace muchos años que eso no pasaba. Y ganaron las de consejo directivo también. ¿Y fueron limpias?